El Deportivo de El Deportivo ¿Dónde está? No lo conozco No sé, se lo presento de ahí Vamos a estar hablando seguramente también del líder Y ya entrando poco a poco en el modo selección Porque esta semana de selección Y estamos muy atentos a ello Junto a Adidas que nos acompaña como siempre En esta edición del Deportivo Ayer fue la Adidas Maratón de Viña del Mar La segunda carrera más masiva de nuestro país La que se disputó ayer allá en la Ciudad Jardín Extraordinaria Y muchos de ellos con este Adidas Ultra Boost Unchanged La zapatilla oficial de este maratón Vamos con Nicole Tenemos pregunta para hoy ¿Cómo estás Nicole? Muy bien Sebastián ¿Tú cómo estás? ¿Vio el clásico ayer o no? Obviamente ¿Lo celebran o lo celebran? La veo contenta entonces Además la veo con los colores Se nota que estoy contenta ¿no? Ya, ya, bueno Quedó claro No dejó nada No dejó nada al misterio No, por lo mismo La pregunta como estoy tan contenta La voy a hacer relacionada con Colo-Colo Bueno Le voy a preguntar a la gente Bueno, no relacionada con Colo-Colo Sino más bien con este super clásico Le vamos a preguntar a la gente ¿Quién creen ustedes Que fue la figura de este super clásico? Tenemos cuatro opciones Para que la gente pueda votar En el arroba la tercera Tenemos a Julio Arrozo Tenemos a Martín Rodríguez A Jaime Valdés O a Ramón Fernández Son cuatro las opciones Que tenemos en la encuesta publicada Y si tienen otra opción También la pueden entregar con nosotros Con el hashtag El Deportivo LT Y la gente también Que está viéndonos a través de Facebook Vamos a ir leyendo A lo largo del programa Como siempre Mala onda con nuestro invitado Pero ok Está bien Ok Ok Se pasó Don Álvaro Usted hizo la pregunta ¿No es cierto? Hice la pregunta Vamos a hacer la explicación aquí Delante del invitado Está bien ¿Dónde lo puso? No, no lo puse Es que yo creo que hubo cuatro jugadores Que jugaron mejor que en el super clásico Sin que él haya jugado mal No, pues esto fue un extraordinario partido De hecho Es más O sea, no es que él haya jugado mal Jugó bien De hecho Pongo aquí que jugó bien Ah, usted hizo la evaluación Las notas Las notas y la evaluación A ver Vamos Después le lo saludo a Don Mati Luis Pedro Figueroa Una de las figuras de ahí Gracias Yo voy a corregir la injusticia Que está No, no hay problema Le puso un cinco Sí Le puso una buena nota Un cinco es bueno ¿De uno a cuánto? ¿Es de uno a siete? De uno a siete Cinco es bueno Sí Se esmeró en ocupar toda la banda derecha Y no ser solo una arma ofensiva Bien Eso dije Finalmente me sacaba cuatro en el colegio Así que un cinco Y mi mamá era la más feliz Así que De verdad para mí Eso fue la gran O sea Para mí El avance que ha tenido Luis Pedro en Colo-Colo En estos últimos partidos Es que Yo siempre lo veía como un arma ofensiva importante Colo-Colo cuando jugaba Pero yo siento que tú no tenía El despliegue El despliegue para defender como Quizás Figuero Que está más acostumbrado a jugar más atrás Que tú En cambio tú ayer por ejemplo Ocupaste Toda la banda Toda la banda Ya vamos a echar en el análisis del partido Déjeme acelerar a Don Mati ¿Cómo está ahí si está? Matías Parker con nosotros Saluda en realidad Aquí soy un día Pero bueno No importa ¿Cómo estás? Fernando Como todos los lunes acá con nosotros Te ha puesto en el análisis de este superclásico Para ti Fernando ¿Quién fue la figura? Yo creo que a diferencia de otros partidos Acá la figura Resaltó nítida Martín Rodríguez es un partido espectacular Realmente Desequilibrante En la faena Que más le conocemos Íximamente Es encarador Se agradece además El intentar siempre Buscar el duelo Pero además agregó ayer Un trabajo súper generoso En términos defensivos O sea Sí Un poco lo que hizo Luis Pedro Hubo ratos en que Si el equipo Si venía la pelota por un sector El lateral izquierdo Era Martín Si no era Luis Pedro El lateral por derecha Y armaba la línea de cuatro Cuando el abuso venía Ese trabajo Requiere Un esfuerzo físico importante Y Martín Rodríguez Que además En el partido anterior No sé si Justo el anterior de Copa Chile O el anterior por el torneo Salió extenuado Los no sé Veinte El segundo El partido El partido El partido El partido Entonces yo tenía esa duda Porque él venía mostrando Muy buenas cosas Pero dije ¿Aguantará? Porque por algo le había ocurrido Eso que lo tuvo que sacar En el partido Y ayer no Aguantó el partido completo Haciendo un trabajo Súper generoso Matías ¿Tú como ¿Cómo viste esto? Y respondiendo a la pregunta Que ya vamos a revisar Cómo va la encuesta Que está lanzada ¿Quién fue la mejor No hablé de la figura Martín Rodríguez Lejo O sea Se paseó todo el partido Le dio un baile Como dijo A Matías Rodríguez Que nunca lo pudo agarrar Y lo otro que también Fue una revancha personal Porque si recordamos El partido con Copa Chile Con la U que se pierde el penal Salió muy complicado De ese partido Y ayer tuvo su revancha Fue la figura Y fue el jugador más emocionado Cuando lo sacan Realmente fue impresionante Como la gente le agradeció Haber recibido la figura de ese partido ¿Para ti, Álvaro? ¿El mejor? ¿También Martín? Martín Rodríguez ¿Sí? De acuerdo a lo que escribiste ¿Qué no te lo pusiste? Seis Un seis ¿Y qué hay que saber Sacas un siete entonces? Marcelo Sala Tres goles En su debut En el superclásico El siete es para Poblete No más parece Como profesor universitario Viendo tus compañeros ¿Quién para ti fue la gran figura? No, igual Opinar lo mismo Bueno, en realidad Yo enfaticé un poco ayer El hecho de Aunque sean un poco Que liché un poco El trabajo en general Que hizo el equipo Pero creo que Martín Fue importante Bueno Yo como salí un poco antes En la banca Se lo dije Creo que Que su nivel Ha ido subiendo Ha ido creciendo Por la forma de jugar Porque Hoy día hay un entrenador Que lo ha hecho mejor Y ayer Fue una clara muestra Del trabajo que hizo Recuerdo No sé Faltando a lo mejor Cinco minutos Pegó una diagonal Para cerrar Una jugada Que Podía haber terminado Una opción de gol Para la U Entonces creo que En general Fue un muy buen trabajo Pero Martín Creo que Estuvo a un muy buen nivel Revisemos la fecha Y después ya nos metemos De frentón En el análisis De este partido También Del puntero Y lo que ya viene Y lo que ya viene Por supuesto En el segundo bloque De la selección chilena Que ya está En Guayaquil Antes de hacer la encuesta Para que también Ustedes se suban Y se entusiasmen Con la votación Que estamos haciendo Con el hashtag El Deportivo LT En el arroba La tercera El 73% Cree que es Martín Rodríguez 13 para Julio Barroso 9 para Ramón Fernández Y el 5 para Jaime El Pajarito Valdés Vamos con la fecha Veamos los goles Póngale play No más director Partimos con el partido Entre Antofagasta Y San Luis de Quillota Alejandro Delfino Es el que anota El gol del triunfo Para el cuadro Nortino Cobresar con O'Higgins Marco Medel Es el que abre La cuenta Y luego Eber Cantero por dos Ahí está el primero Y después viene La segunda conquista Del jugador de Cobresar Dos a uno Entonces el triunfo Del cuadro Nortino Ahí está La concreción De Eber Cantero Vamos al partido Entre Católica Y Guachipato Dos a uno Triunfo de los cruzados Castillo abre la cuenta Dávila Genera el empate Transitorio Ahí está Y luego Buen anote El enano Es el que anota El segundo gol Para los cruzados Ahí está Dos a uno Ahí está Los goles del clásico Mayor del fútbol chileno Julio Barroso Aprovechando el error De Johnny Herrera En la apertura De la cuenta Y después El dos a cero Rodríguez Para el cuadro Popular Triunfo rotundo Hubo prácticamente Un equipo Ayer en el estadio Monumental Deporte Siquique Con Palestino Empate dos a dos Venegas Es el que abre La cuenta Después el empate De Ramos Ahí lo vemos El dos a uno Nuevamente Venegas Para el cuadro Tricolor Y es Bustamante El que cierra El marcador A través de este Lanzamiento penal Dos a dos Entonces El empate Entre Deporte Siquique Y Palestino Veamos el Temuco Unión Que partidazo este Muy entretenido Y la Unión Española Que se encarama A la punta del campeonato La apertura De la cuenta Autogol de Chifo Y luego Churín Oriundo de Pergamino Goleador del campeonato Y el turco Salom Anota El dos a uno Hashtag Lo dieron vuelta Ahí está El resultado final De la unión Con Temuco Unión es punteno Del fútbol chileno Y el triunfo Rotundo Del colista Everton Empieza a levantar Un poco La nariz Empieza a hacer El triunfo De los Viñamarinos Echeverría Abrió la cuenta Brian Rodríguez Duelo de técnicos Nuevos Sí Y Rodríguez También para cerrar Este resumen De goles De esta fecha Claro Vitamina ya había tenido Su estreno Bueno en realidad Los dos Pero vienen llegando A iniciar un trabajo Los dos Exactamente Y se vio Muy palio Al Audax En el año Preocupante Preocupante Señal dejó Audax A los ocho minutos Ya le llevaban Dos goles Un partido Bien Viene Hacia con el que tuvo El cuadro De la Florida Empieza ya ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a penetrar El mensaje De Pablo Empiezan ya a acostumbrarse Empiezan a encontrar Las piezas Se encuentra el sistema ¿Qué pasa? Que ya desde el partido Con Wander Que lo mencionamos Hace algún instante Luis Pedro Poco a poco Empieza Ya como A dar la sensación De que este colocó No está funcionando A ver A ver yo Desde el principio Un poco cuando llegó Creo que al final Los resultados Te van marcando En confianza En convicción De trabajo Fue lo que nos Entre comienes Nos pasó un poco Al principio De no conseguir resultados Me acuerdo Muy claro El partido Que tuvimos Comienzo De campeonato Con Unión Que se vio Una forma distinta A lo que veníamos trabajando Pero claramente No ganar Te va Te va haciendo Desconfiar un poco No de la forma Sino Claramente De no tener resultados Pero El equipo Ha ido Encontrando Su forma de juego Creo que Muchos jugadores Del plantel Han ido subiendo El nivel Y eso también Hace que la competencia Sea mucho Más estrecha Se levante El nivel Del equipo Y a pesar De no tener Los resultados Que esperábamos Y queríamos Sabíamos Que más o menos Íbamos encontrando Una forma de juego Que más o menos Le acomodaba A Pablo No a lo mejor Como la que comenzó Pero claramente En el fútbol Uno tiene que ir creciendo Respecto a Las situaciones Que se van dando Importante lo que dijo Esto último Luis Pedro Porque ayer Lo dijo En conferencia La frase Fue más o menos así Para alcanzar esto He debido Resignar Algunas cosas Que yo hubiese Querido hacer Algo más o menos así Sobre todo Defender con menos Después profundiza un poco Claro Yo creo que En la búsqueda Del equilibrio El otro sistema El que más le gusta A él O la otra forma De jugar Más bien dicho También llega un momento En que Tiene equilibrio Y entonces El equipo Empieza a jugar bien Pero tal vez Es más riesgosa Es más difícil De alcanzar No sé Cuál será la razón Su discurso No llegó No había tanta Dispos Está lo mismo Él leyó Correctamente Que tenía que hacer Otra cosa Resignar Algunas de las ideas Que él tenía Y buscar el equilibrio De una manera Más conservadora Más tradicional Y está muy bien Que lo haya hecho Y el equipo Empezó a competir Mucho mejor Y a ganar Así que yo creo Que es un paso adelante No creo en eso Que dicen No traducionó Sus principios Este equipo No es de Guedes Aunque pareciera No ser un equipo Clásico de Guedes Un equipo Que juega bien Que empieza a ganar Y además Como si fuera Un delito campeón Claro Se le pega al técnico Y yo creo Que también es extremo Es decir No lo dices tú Pero es extremo Es decir Que ahora Guedes Es conservador Es igual defensivo Que el anterior Toma más recaudo Armó un esquema En que no te peguen Tan despedido Ni atrás Yo diría que Más que defensivo Es un equipo Más reflexivo Este Colón No va Con diez tipos Al área rival Se preocupa un poco más De que no te encuentren Apuesta a defenderse Más con la pelota Cosa que antes Se reagrupa Más que presiona ¿No? La planificación Ha estado un poco El hecho De presionar Porque sabíamos Más o menos Cómo la U Se iba A parar Bueno Vimos el partido Ahí en la De Iquique Y claramente Tenía Teníamos La chance Y la posibilidad De salir A presionar Y apretar Después Se van dando Situaciones O circunstancias Del partido Que te hace Esperar un poco más O conociendo también Las cualidades Del rival Y en ese sentido Lo más lógico Era tener momentos De presión Y otros momentos A lo mejor De esperar Un poco más Y salir Pero Yo un poco Me quedé Empezando El segundo tiempo En el segundo gol Quedamos Quedamos Tres contra dos En la definición De Martín Rodríguez Y el equipo Si un poco Más Más Atento A una marca O a perder La pelota Y salir a presionar Yo creo que eso Eso lo hicimos Muy bien ayer Por eso Que rescate Un poco Lo que se va Mejorando Lo que también Mismo Pablo De alguna forma Fue rescatando El hecho A lo mejor No quedar tan mano a mano Pero si La posibilidad De que te sobre Un jugador Y después Salir rápido Eso creo que Lo hemos ido Mejorando mucho Y ayer Creo que Que también Se marcó la diferencia El hecho De ganar los rebotes De estar siempre Creo que no fueron 20 o 30 minutos Que generalmente Uno los tiene Creo que fue todo El partido Y nosotros Logramos ganar Las segundas pelotas Y eso también Al rival Creo que le genera Esa desconfianza Y no poder nunca Controlar el partido Así que Esas cosas Creo que se han ido Mejorando mucho Te sorprendió Luis ¿Cómo planteó El partido En la U? ¿Pensaste que en algún momento Iba a despertar Todo este segundo rebote Que nunca ganó? No, no A ver Lo conversamos un poco Y lo que planificó Un poco Pablo Tenía que ver con eso Sabíamos que la U Iba a esperar Un poco más Estar bien parado Por la situación También que está viviendo Por los cambios Que ha tenido Este último tiempo Porque no le viene Funcionando un poco La forma de juego Pero nosotros Sabíamos también Más allá de ser Un superclásico El tema es que Nosotros teníamos Que sumar En el campeonato Perder O perder De alguna otra forma Esto Esta paternidad Del monumental No solamente Era eso Sino que quedando En el fondo De la tabla Es el tema Es el tema Uno miraba la tabla Y daba la sensación De que eso era Lo más obviante Más que el invito Se colocaron a ganar Ayer Y ganó Everton Quedamos colistas Entonces Las sensaciones Era un poco extrañas Pero al final Realmente el equipo Está convencido Por la idea Porque nos vamos Acomodando Y eso Eso creo que al final Sacó lo mejor De nosotros Ayer en el partido Luis Pedro Se habla mucho De que Y se apuntó mucho En este periodo Que era medio De vaca flaca Que la cosa No caminaba muy bien Del técnico Y todo se apuntaba De que De que Y había algunos Pero talamente Bueno Los jugadores Alguna responsabilidad Deben tener En este momento Complejo del club De tu visión ¿Qué amplio crítica Hace No sé Si individual O global De los jugadores Pero ¿Qué crees tú En que El plantel O los jugadores Pueden haber fallado Y que han logrado Corregir En el último tiempo Algo que no sea De la esfera técnica Sino que sea 100% de ustedes No, yo creo Que tiene que ver Únicamente con Yo siempre Estoy convencido Que el fútbol Y los equipos Pasan por un momento Y por racha Y nosotros Ya hace muchos Campeonatos Venimos peleando En algún momento Quedamos un punto Por no ganar Un campeonato Tres puntos Y a veces Hay que Hay que pasar Por estas situaciones Que son momentos Del fútbol Yo De las ocasiones Que nos creamos Los partidos A lo mejor Si la vez Hemos concretado Un 30% Tendríamos Muchos más puntos Pero Las situaciones Son así Yo no A diferencia De otros momentos O planteles Que he estado No hay nada Que reprochar Porque en realidad Los entrenamientos Son fuertes Si alguien Bueno Usted o colega Pasan O pasaron tiempo Viendo nuestros entrenamientos Siempre han sido De la misma manera La diferencia Es que no podíamos ganar Y eso De alguna u otra forma Te va complicando Y sobre todo Siendo un equipo Como Colo-Colo Pero se sintieron Más cómodos Con esta nueva idea De funcionamiento Que puede ser O sea No hay ningún pecado Ustedes tuvieron Toda la disposición Para tomar la idea anterior Pero bueno Por distintas circunstancias No se pudo En esta búsqueda Que inició Hace un par de semanas O de tres o cuatro partidos Ustedes se sienten Más cómodos Con esta idea Yo creo que Sentirse cómodo Tiene que ver también Con el hecho De Que Dentro del campo La disposición O al tener un jugador libre Siempre es mucho más Tranquilizador En ese sentido Te ayuda mucho más Es lo que Por lo menos Lo que yo pienso No sé si Pablo Pensará lo mismo Pero Claramente sí Porque lo Lo que manifestó él Pero Pero claramente Tiene que ver también Bueno siempre Había una disposición Del plantel De todo Yo Eso también Me impresionó mucho Que Que lo que se hablaba Un poco de Pablo Que todo este tema Pero la verdad Que para poder llegar A A cambiar O a modificar Lo que veníamos haciendo Creo que el plantel Tuve una muy buena disposición Después los resultados A veces se te dan Otras veces no Pero creo que Que el equipo Se ha ido acomodando A A la forma nueva Que Que nos encontramos Con un cuerpo técnico Que en realidad Nos sentimos bien ¿De algo sirvió La rúa y el vinagre? No Esas son otras cosas Ustedes Yo tengo mi convicción En confiar en Dios Nomás Hay un pasaje Que dice que El caballo Saliste para el día De la batalla Pero Más de Jehová Es la victoria O sea Dependemos de Dios Nosotros entrenamos Nos preparamos Trabajamos Y a veces Los resultados Como lo dije al principio Se dan Otras veces No Pero Creo que la convicción Con la que trabaja El equipo Es lo que a nosotros Nos tenía tranquilos Sabiendo en una posición Incómoda Que nos veíamos Para cerrar De ese tema Que quizás Un poco más frígolo Más relajado Si tú quieres Se rieron Se lo tomaron Igual un poquito en serio Porque hay algunos Que igual creen en eso Le dijeron Pucha que este es Dios Es que no era tema En realidad Porque Bueno Creo que Pablo Lo dijo en una entrevista Y no tenía nada que ver Bueno Parte de alguien No tengo idea Bueno Yo la Generalmente Sufro dolor de guata Así que Toma ya Agüita ruda Agüita ruda No pero Es parte de las situaciones Que se dan Yo por eso le digo Eso es parte del cual Que hay alguna Algunas Sí Habemos varios Que Ahora el honor De vinagre Inesoportable Eso Aparte Claro Tienes que entrar Y sentir Bueno No nos pasó eso En realidad Pero Pero en realidad Todas las cuestiones Que se hablan Un poco de De eso Lo mismo Oye En tu caso puntual Luis Pedro Esta alza de Colo Colo Un poco Va de la mano O ha coincidido Con tu Situación de titular En Colo Colo Igual No es fácil Ocupar el lugar Del capitán Del equipo ¿Cómo te has sentido En ese sentido Como titular Del equipo Dándole Como hablaba En un comienzo Como otras variantes Por la Por el titular Derecho A Colo Yo soy súper cuidadoso Porque Dentro del fútbol A pesar de que Uno siempre quiere jugar Y ganarse un puesto Rendir Claramente Hay cariño Hay respeto Mucho Yo Con Gonzalo Nos conocemos Hace muchos años Y la verdad La respuesta De él En esta En esta Situación A pesar de que Ya tenemos La misma edad Hemos pasado Por selecciones Menores Adultas Hemos sido compañeros Claramente Hay una competencia Y en ese sentido Hay mucho respeto Yo tengo O jugado De una forma Terminé jugando Los Higgins Acá también llegué Jugando de esa forma No se me dieron Las cosas Como uno esperaba O quería Pero he sabido También esperar Mi momento Y en ese sentido Yo siempre lo he dicho Lo más importante Para mí Es dentro de un plantel Entregar lo mejor Y en ese sentido Creo que Cada uno de los que Estamos acá Hoy día Lo vamos entendiendo Así Ayer nos contaban Que cuando tú Compartías el equipo Con Bosayur En Colo Colo Eras tú En las prácticas Como reserva Quien tenía que marcar A Bosayur Y de alguna forma Eso Llegó aquí A pensar Que tú eres El hombre indicado Además Para cuidar La banda Por la que corre Bosayur ¿Fue así o no? ¿Se pensó así? Puede ser No sé Yo por ejemplo Bueno Hace mucho tiempo Que no jugaba Y jugué con Guachipato Y no era fácil No era fácil También por las situaciones Que yo Tuve que vivir En Colo Colo Así que Lo más importante Para mí Era descansar Nomás Que tenía que entregar Lo mejor Como siempre lo hago Confiar en Dios Tratar de hacer Un buen trabajo Y después Y después si me tocaba Jugar O le tocaba A Gonzalo Hoy día estoy En una postura Muy clara Y lo dije Y lo he dicho Muchas veces Lo dije recién Es aportarlo Es aportar De donde me toque Claramente Quiero jugar Y por eso Me entreno Y por eso Ha sido fuerte Soportar los momentos En Colo Colo De los que viví Y lo he logrado Porque he tenido El sostén de Dios De mi familia Y también de los compañeros De un trabajo Que en realidad Cuando se entrena bien Cuando hay esta disposición Como equipo Y cuando se juega Como equipo Claramente Para todos Es mucho más fácil Poder rendir Y la última vez Que estuviste acá Que pasa Un par de meses Lo manifestaste así Porque tenías ganas De pelearla Y de luchar un puesto Y de quedarte ahí En Colo Colo Hasta que Hasta que se está dando ¿Lo hablaron con Gonzalo? ¿Se da esa conversación? ¿O es parte De esta pelea De esta competición interna Que se da? Sí Nos da parte natural Y somos grandes también En realidad Y claramente Gonzalo Va a querer Volver a ganar un puesto Yo no Por eso te digo Yo soy súper respetuoso Yo no sé Lo que irá a pasar De aquí A dos semanas más Lo que sí Espero es que Cada uno de nosotros Pueda rendir Con el beneficio Del equipo En realidad Pero siempre Con la intención Y la sana competencia De seguir peleando El puesto A propósito Perdona Lo que me llamó La atención Lo de Sayur ¿Cómo vivieron ustedes? Igual es un ex compañero Lo conocen ¿Cómo vivieron Lo que le ocurrió A Jan ayer? Era obvio además Que lo iban a pifiar Como lo pifiar En fin ¿Ustedes Al margen de la concentración Del partido ¿Notaban que es lo que Estaba sucediendo En torno a él? Bueno uno sabe En realidad Yo me tocó ¿Están en las dos veredas también? En las dos veredas Entonces Uno sabe más a menos Lo que pasa Bueno yo a Jan lo conozco Hace muchos años Jugamos Al lado de Conce También preolímpico Estamos viejitos parece Estoy procediendo Pero no en el fútbol Es para nosotros normal En realidad Estoy tan concentrado Que si de repente Bueno como yo estaba Al lado de Jan En algún momento Me llevó alguna Alguna monedita por ahí Pero Los billetes con su cara Pero las sensaciones Si siempre son Dentro de ¿Lo hablaban? No ¿Tú lo decías? ¿Hubo diálogo o nada? No 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 Porque en realidad Estoy preocupado De poder rendir Y saber que tienes que defender Tu camiseta Al igual que Jan Le toca No existe Lo que te están puteando No Lo que pasa es que Yo creo que podís Sacar un poco eso Y jugar un poco Con estas cosas Pero Entre uno Que ya somos No puede tomar mal Del otro Es que a veces No sé si en esta época Cuando te conoces También es complicado Pero en alguna época Asusado eso ¿Te crees que Jan afectó? Porque No hizo un buen Bueno Al lado de General Hizo un buen partido Pero Jan específicamente No bien No Pero es que A veces son momentos Al partido No más Bueno Jan tiene Una carrera Buenísima Es muy difícil Poder pensar Que a alguien Le costó Bueno Jugó final de Copa América Entonces Era Era una situación compleja Porque claramente Volví después de un Par de meses Nomás que estuviste ahí Que la gente Lo iba a hacer sentir Pero Pero uno está Entre comillas preparado Son 90 Bueno Una situación incómoda De 30 segundos En una situación así Con otra persona Es compleja Algo dices Cuando están 90 minutos Al lado Y No No es fácil No hicieron ninguna referencia A eso Jan tranquilo De última En buena No sé O en mala O sea Cuando te saludás No más que te mirás Y te podés decir cosas Y todo eso Pero Yo no voy a decir No voy a decir Lo que le dije Pero Pero es parte de eso Pero después en el partido Estás ahí Tan concentrado Y Y uno tiene que estar concentrado Porque aparte Un jugador importante No le podés dar ventaja Claro No nudias Un poco Eso no No Te olvidás Pero no lo puedes decir No Según la conversación Pero no querés contar No 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 Pero cuando te saludás Y una broma Y eso Esas cosas que son parte de Porque aparte Ya en el fútbol Y sobre todo En los clásicos La gran mayoría Ha pasado por uno Otro equipo Entonces no hay mucho Mucho más que hablar Mati ¿Tú que jugaste Las dos veredas En el Monumental ¿Qué tanto influye la gente? ¿Por qué la otra ¿Tú crees que no puede ganar allá? ¿Se siente la presión Desde que llegan? En el Monumental La gente está Se siente Se siente mucho O sea En realidad Ya estar jugando Un laón Colo-Colo Uno tiene que estar Tiene que tener Tiene que tener piel de gallina En realidad Y saber que Te va Te va A suceder Yo jugué la final 2006 En este caso Por la U Y bueno Ese estadio Fue Fue maravilloso Creo que El recuerdo Que más importante Que voy a tener De público De sensaciones De hinchas De un espectáculo Maravilloso Fue ese partido Pero para jugar De visita En el Monumental Claramente Las sensaciones Son distintas Porque tienen la gente Al lado Al lado Entonces Es más complejo Pero Pero Un poco apartando Eso Creo que el partido Ayer Nosotros Fue muy bueno En general Y eso Yo no No llevaría Tanto al tema De que un jugador Se pueda Le pueda afectar Sí A uno Más que otro Pero creo que Ayer El partido Nosotros Fue muy parejo En ese sentido Y eso también Le hizo ver Mal a la U Y esto A respecto De todo el público Ya que entramos En esa área En ese tema Esto de los Arengazos Banderazos También le sirve A ustedes En lo anímico Se ha discutido Tanto sobre La prudencia De hacer o no hacer Este tipo De actividades En la semana Yo creo que Eso siempre va a ser bueno El hecho de tener El apoyo De tu hincha Creo que siempre Eso va a ser rescatable En el fútbol Lo que pasa Que se ha manchado Tanto por el tema De la delincuencia Saber que a lo mejor De un 100% 80 El 80% Quiere ir a Animar a tus jugadores Que sientan tu apoyo Pero a lo mejor Otros 20 Te van especialmente A destruir Eso es lo que Un poco Se ha complicado En el fútbol Y se ha perdido Un poco Puede ser Que como fiesta Puede ser bonito Pero yo creo que Un futbolista No necesita que un hincha Vaya y le diga Vamos Para que vaya motivado A full En un superclásico Chamaco jugaba perfecto Sin arengazo Banderazo Yo digo Hay 99% De gente De hincha real Que va Lo disfruta Se veía muy bonito El estadio Pero ellos Ingenuamente Caen en una idea De quienes organizan Todo esto Que en realidad Lo único que quieren Es adquirir más Y más protagonismo Exacto Porque ahí está El negocio Para ellos En ese único Y el resto De la gente Sigue Y bueno Imagino que además Debe ser entretenido Para ellos Y sienten el amor Por la camiseta Y todo Pero esto Se origina En un afán De protagonismo Que busca Perpetuarse Adquirir más Más espacio Más poder Y por tanto Plata Si esto es un negocio O sea Los jefes De las barras Están detrás De un negocio A mí me impresionó La cantidad de gente Que fue el sábado No, impresionante Yo creo que no había visto Los que fueron Más de 20 mil personas O sea O sea Y Rapa Nui Que por una cuestión lógica De mucho cuidado Pero después estaba todo Tanta gente ¿Te ha tocado ver los ensayos De la cara blanca? Los ensayos que Porque Mosa Dijo que había ensayos Que habría los jueves En el estadio Para que Para que ensayen Con las barras Y después dijo Que habría el estadio Los jueves Para que vaya la barra No, eso ya No, eso ya Está complicado Es un tema Está complicado Es un tema Que claro Que está ahí Ojalá que no El chufo Y todo eso Que ya se pasó El superclásico Que hay la sensación De que la autoridad Es lo único que quieren Es que pase rápido El superclásico Y ya nos olvidamos Demos vuelta a la página rápido Y veremos en seis meses más Que pasa Pero yo creo que Aquí hay un tema Que se va a tener que revisar Mucho Hay un tema A raíz de lo que Dijo Mosa Mosa sin saberlo quizás Pero el día anterior El director del NFP Había asistido A la comisión de deporte En el parlamento Y ahí se le pidió Oficialmente a la NFP Que investigamos Porque la NFP Está facultada Para investigar Por las normas Del fútbol chileno ¿Qué voto? No, botella De día Con la norma Del fútbol chileno Investigar A los dirigentes Del club Y sus relaciones Con las barras Entonces La NFP Obviamente tiene ahí La petición Y por lo que reporteamos Nosotros el viernes La NFP Está estudiando Esta investigación Creo que sería El primer presidente De un club Investigado Por esta nueva norma Que existe en el fútbol chileno Investigado por la NFP Y por otro lado Está yo seguro Derechamente Le pidíamos Que transparente Su relación Con la guerra blanca Entonces Yo creo que Independientemente del triunfo Que están todos contentos Con lo colo Ese tema Es un tema Que le va Y que implica Sanciones deportivas Que se descubren Claro No recuerdo Si fue aquí En la tercera O en otro diario Que mandó una carta Porque la denuncia La hace el diputado Matías Walker Que es integrante De la comisión De deporte Y Moza Mandó una carta Al Mercurio El viernes pasado En la cual decía Si tiene antecedentes Que me liguen con esto Entré que los a la justicia Ahora Ya Inmediato Y si no Exijo que repare Que ofrezca sus disculpas O algo Parte del duelo Que se da Con esta denuncia Que hizo En la comisión Matías Walker Y que después la dio En algunas entrevistas Que hizo En algunos medios De comunicación Si Y bueno Asociado a esto No directamente a esto Pero Digamos que En En estas manifestaciones Que se llaman De dos maneras distintas Pero es la misma manifestación De los hinchas El equipo Hubo incidentes Porque Lo que pasa es que Cuando Ya son menores Como que ya es parte El tema Pero hubo incidentes Y en el clásico Hubo incidentes Es complicado que se hable De normalidad Cuando eso no es lo normal Es claro Pero lo que pasa es que Ya se ha acostumbrado Tanto la gente Y la autoridad Y la opinión pública A que cuando son Dos o tres pedrazos Da lo mismo Cuando en realidad Lo que hace remecer Es lo que sucedió Wander Colo Colo Pero yo ya llegué No sé Nueve y media de la mañana Estaba en el estadio Y entre las diez Y las once Hubo una guerra Piedrazo limpio Entre una parte De la barra de Colo Colo Y la gente de la U Que estaba en el sector Magallanes Se llama Sí Pero estuvieron Cuarenta minutos Agarrándose a pedrazos Entonces Es que a mí Que no me vengan Con que no hubo incidentes Si hubo incidentes Muy graves O sea En otro lugar serio Con una autoridad seria Eso se habría suspendido No se puede O se habría tomado Las providencias No, no las providencias Se habría reaccionado Era increíble Carabineros Tenía un piquete De funcionarios allí Mirando como De este lado Tiraban piedras para acá Y de este lado para allá Y ellos en medio Entonces realmente Algunos por dignidad profesional Pobres Son funcionarios Ellos tienen Tan más complicado Querían reaccionar Hacían una corrida A dos o tres metros El otro se iba Pero llegaban a tirar la piedra A 50 centímetros de ellos Como desafiándolos Además Bueno De eso no habló nadie Porque como eso Ya es parte de la normalidad Y con No se puede hablar de la normalidad Con 800 carabineros Destinados exclusivamente A este operativo Tanto en el estadio Como en la calle Con un paro de micleros En curso Que no querían salir a la calle Por temor a que les hicieran Pedazos de sus máquinas Vamos a hablar de normalidad No hubo muertos Ok No hubo muertos Fantástico Que bueno Que no hubo víctimas Que no hubo gente herida Pero es que Estamos cayendo De una falsa normalidad Yo estoy de acuerdo Eso es Eso es En realidad Nadie informó de eso Porque ya es parte del tema Y en realidad Y la autoridad No hicieron la abducción A esta situación tampoco Porque ya es parte del tema ¿No? Eso es lo que decía yo al principio Que es como que esperan Que pase rápido Así como ya ya Cogemos que no me hace nada Zafamos Zafamos Listo Y después en seis meses más Nos tiramos otra bombita de humo Para pasar peor a la de nuevo Pasemos por la un poquitito Esta universidad del Chile Matías Que no Que no levanta Se ve Se ve tan mal O incluso peor Por algunos pasajes Del partido de ayer Que es lo que venía planteando El cuerpo técnico anterior Es decir ya Víctor Hugo Y Lucho Murri Ellos han dicho Al igual como fue con Guede Para la fecha de clasificatoria anterior Este receso va a ser bueno Porque aquí Vamos a hacer un trabajo Y vamos a empezar a meter Nuestro sello Pero de todas formas Dejan una muy mala señal En el inicio Del proceso Castañeda-Murri Claro Y no Lo que más se habló Durante la semana Que iban a apelar un poco A la mística De lo que significa Murri De lo que significa Castañeda para el club Ir a atacar a Colo-Colo Ir a jugar igual Y acabar con esta paternidad Pero nada Eso sucedió Y Víctor Hugo Como conversamos con Luis Pedro Antes del programa Fue muy sincero En su conferencia de prensa O sea los mató Nos dio en un baile Mató directamente A la gata Fernández Que él creía Que jugadores con ese currículum Con esa trayectoria Obviamente espera algo más Pero ahí se vio Una gata Fernández De que Como que estaba jugando No se vio No se vio Claro Ahora Yo le sumaría A este discurso De Víctor Hugo Que Para nosotros como periodistas Nos gusta Que un técnico Sea sincero Que comente El mismo partido Que uno vio Claro Pero Con la uno Nos acostumbramos A que la intensidad Que lo desmedido Y que llegamos Llegamos 25 veces Pero nos equivocamos Nosotros dos veces Y no hicieron dos goles Pero muchas veces Y puede ser parte De estos códigos Del fútbol Que siempre plantean Los jugadores técnicos Al futbolista No le gusta No le gusta Que se diga La verdad Lo que pasó en la cancha Y lo digo porque Antes del superclásico Castañeda también En la entrevista Que le dio la tercera A Camaño Él dice Que Herrera No está en su mejor nivel Dice Herrera Podría estar mejor Ya lo hablé con él Me dio sus razones Y ojalá Que retome el nivel Que le conocemos Da la sensación Que Herrera Estás jugando Si no lesionado Ven arrastrando Alguna molestia Está lesionado Matías ¿Qué es lo que se dice eso? Tú que estás constantemente Ahí en el centro La lesión que tenía Johnny Herrera Era para un mes Un mes y medio La detención La detención que se produce Después en el partido Con Antofagasta Claro Una de 15 Medial Grado 2 En la rodilla derecha Sin embargo Sus ganas de jugar Sus ganas de De levantar Abre Cachese En su momento Estaba un momento Muy intenso Lo hicieron jugar Lo hicieron exponerse Y ya ayer No podía sacar Sacaba En turnar Entre Vilche Entonces obviamente Daba una licencia Para Colo Colo Que si uno se da cuenta Los tiros de Ramón Fernández Siempre iban cargados A la derecha Que era la rodilla Que Johnny tenía mala Que le costaba desplazarse Obviamente era la ventaja Bueno yo no soy especialista En esto Pero un preparador de arqueros Podría analizar La jugada del primer gol Que fue clave Como todo partido Donde él sale mal A ver si la pierna de rechazo Efectivamente era esa Y eso lo Puede ser Y si no Hay un tema que te perturba El saber que no estás Al 100% Y todo Porque el primer gol Es un error Rosero de Johnny Y ahí se abre el partido Completamente Y yo a propósito De la U También se lo quería preguntar A Luis Pedro Si lo sintió en la cancha Y lo dice Victorio Costañada El equipo no compitió Y incluso Yo creo que fue muy sartén En su conferencia Porque él dice Yo creo que hasta el primer gol Sí Colo Colo Era un poco más que nosotros Pero nosotros estábamos ahí Y yo creo que tiene razón Y en el primer gol Se abre todo Y el primer gol es clave Y tiene que ver Y el equipo En este caso Tus rivales Luis Pedro Se caen anímicamente Lo dice Victorio también Y ya dejan de competir ¿Lo sentiste un poco así También dentro de la cancha? Como que el equipo rival Ya había como bajado los brazos Como que No sacaron una reacción Que podrían haber esperado ustedes Por lógica Como todo partido Sobre todo un clásico Los primeros 10 minutos Creo que un poquito Ahí evaluando Lo que va sucediendo Yo tenía la sensación O después de un poco De esos 10 minutos Y cada vez que nosotros Podíamos armar una jugada Y atacar Creo que le hacíamos siempre daño Esa era mi sensación Creo que también A veces Habían opciones De jugar un poco Por derecha Pero Pero se optaba por izquierda Pero aún así Habiendo más gente Por izquierda Siempre tenía la sensación De que íbamos ganando Entonces eso Yo creo que Uno mismo Cuando tenía esas sensaciones Como ¿Qué hacemos? ¿Te cuesta parar? Es un horario también Complejo Para jugar un partido Porque a veces No te deja reaccionar bien Cuando ya Estás de una forma Más o menos Controlado Te tienen controlado El rival Te cuesta también Pensar un poco más En ese sentido Yo tenía la sensación De cada vez que podíamos atacar O por derecha O por izquierda Que nosotros Hacíamos daño Y eso seguramente También fue provocando En ellos El hecho de De no querer Salir a jugar un poco más Esto también Un poco herencia De lo que jugó El Cachese O sea Un plantel Muy tempataseado O sea Se invirtió cerca De 6 millones de dólares Se hablaba De los becas lácticos Pero si uno mira Los cambios Maturana Que estaba lesionado Lo hizo Pera Juan Leiva Que hasta hace dos meses Con todo el respeto Estaba jugando en Concepción Descendido Que no sabía Si le iba a pagar el sueldo Y también tenía En la cancha Mario Briceño Que era un jugador Juvenil Una apuesta Entonces no son jugadores Que te pueden ganar Un superclásico O sea Se lesiona Felipe Mora Y la 1 tiene otro 9 Es que ese es el tema En la conformación Te planteé Que tú lo dices muy bien Si tú te fijas Tiene 3 laterales izquierdos 2 extranjeros 2 extranjeros Le sumas a eso 2 volantes por izquierda Aunque Maturana Lo ponen por derecha Es un volante zurdo Lo mismo Leiva Más los 3 laterales Y hay un solo 9 Entonces es rara La conformación Después tú dices 3 laterales izquierdos Y cuántos laterales derechos Uno Porque a Chul No lo trajeron Para hacer lateral derecho Lo trajeron para que juegue Donde terminó jugando Muy bien en Wander Que era en el medio Entonces Yo creo que la U Tiene muy buenos jugadores Pero el Palatine Está efectivamente Mal conformado Vamos a empezar La discusión Si lo que pasó ayer Esa herencia de Cachese O también hay un problema técnico De Castañeda y Burrell Víctor Hugo y Luis Lo que han dicho Es que Los han pillado Con partidos entremedios Que están llegando Que han tenido poco Se equivocó un plan En el partido Han tenido poco Han tenido poco Entrenamiento Y por eso Lo que yo decía Hace un rato atrás Que ellos confían Que en esta fecha Doble de la clasificatoria En estos Poco más de 10 días Que van a tener Tratar de meterle Un poquito el sello Más futbolístico Independiente Que es evidente Que hubo errores A la hora de plantear El duelo de ayer Matías Tú que estás ahí En la U Va por ese camino Ellos confían mucho En este receso Así como les pasó En la fecha anterior De la clasificatoria Con Leopold Claro De alguna manera Aprovechar estos 10 días Casi 14 días Para recuperar La mejor versión física De los jugadores Tienen muchos jugadores Complicados Por eso mismo Se aprovecha De operar ahora Maturana Para volver lo antes posible Y sin duda Que Víctor Hugo Apuesta Levantar Sabe que tiene 3 meses Para poder mostrar Lo que sabe hacer Para que le renueven El contrato Pero está bastante Desmotivado Y decepcionado Por lo que ha visto O sea El mismo Luis Murray Que cuántas veces Fue al Monumental Empeleó en el Monumental Gritó en el Monumental Y ahí él se agarraba La cabeza Y no podía entender Cómo la Gata Fernández Perdería balones infantiles Cómo la Gata Fernández No corría todas las pelotas Y que ya un momento Cuando Al 1260 Cuando la Gata No me acuerdo bien Qué pelota pierde Ya mira Castañeda Y dice Ya saquémosla Y mete a Maturana Que estaba lesionado Y eso es increíble Porque la U Perdiendo 1-0 Quedó sin delanteros Que no tenía Quedó solo con volantes Con llegada Pero no tenía ningún Delantero en cancha Pero tú sabes que Para mi gusto La Gata Que jugó muy mal Fue el peor partido Que había jugado en la U Tiene atenuante Porque él no es 9 Y jugó todo el partido De espaldas Al arco rival Casi como un 9 Un eje de ataque Que no es supuesto Él es un agente ofensivo Yo diría que más Media punta Que otra cosa Que tampoco es un organizador Es un media punta Es lo que en la década Del 80 llamamos Un 9 y medio ¿Se acuerdan? Y en eso anda muy bien Tiene que estar de frente Al arco y todo Pero allí recibiendo De espaldas Con los defensores Muy cerca de él Era muy difícil Está bien Jugó muy mal Pero creo que la posición Lo ayudó poco también Y aquí hay actitud De la Gata Más allá de cómo juega Es la actitud O sea en el plantel Que va dando vueltas Cuando se pierde ese penal Con Cobresano No sé si te acuerdas tú Que podría haber sido el empate Podría haber ganado Y quizás se quería Ver cachiz ahora Entonces obviamente Que ahí Desde ese momento En el plantel Da vuelta de que realmente La Gata es muy districente Ah bueno Y tú me das un dato Que yo desconozco Claro Bueno si es así Y tú sabes más la interna Que yo claro Demos vuelta a la página Porque tenemos que hablar De la selección Tenemos un contacto pendiente Con Quito Con Guayaquil Están en Guayaquil En este minuto Después se van a Quito Pero antes les quiero hablar De estas que usan Ayer en la Adidas Maratón De Viña del Mar Lo usaron todos Los chacones Los pelados Todos participaron Con estas Con estas Ultra Bus and Caged La zapatilla oficial De la Adidas Maratón De Viña del Mar Que se disputó ayer Ayer en la ciudad Jardín Que fue una fiesta maravillosa La segunda maratón Más concurrida La segunda corrida Más concurrida De nuestro país Y ahí estuvo por supuesto Presente Adidas Como siempre Usted Yo sé que usted Lo único que quiere Es tener esta zapatilla Sí, lo quiero Porque Tiene elementos Que son realmente notables Ahora, el experto Aquí en el gimnasio Pase de la parque La polla No, no se la puede llevar Todo Mira, la gente que viene La 44 La gente ya la revisé Porque me queda bueno Los invitados No haga eso Ya le dije No se bebe No se ve bien Todos los invitados Vienen La encuentran buena Y todo La gente que viene Acá de la tercera Me la puedo llevar Todos quieren pegar Yo la quiero llevar Yo la quiero comprar Todos quieren pegar La garrapiña Pero está su mano Yo la quiero comprar ¿Sabes? Dice Martín Rodríguez Dice Martín Rodríguez El 14 de los blancos Es un crack Saludos para el programa Y aprovecha Para decir que Gracias Luis Por apurar a fierro Alonso Inostrosa Dice Y se la juega por Julio Almirante Barroso Pablo Parada Dice que Se notaba que Herrera No estaba para jugar Le costaba Tirarse para su lado derecho Incluso atajaba A mano cambiada Para no caer Sobre su rodilla Afectaba Igual atajó harto Y deja los saludos Desde Chillán Y también Edgon Guzmán Dice La figurita del partido Fuerrera Que marcó el error Que le dio la chance A Colo Colo Del otro lado Martín se la jugó Con toda Algunos comentarios También de la gente Que nos sigue a través De Twitter Por ejemplo Fabián Correa Dice que Buen clásico Feliz por el equipo De mis amores A seguir trabajando Porque Palestino Es uno de los mejores Equipos de Chile Maco dice que Gran entrega Figueroa Como dice Un viejo refrán Menos ruda Más canutos Y también Maco Bahamonte Dice Por lejos Martín Pero en general Todos estuvieron excelentes Se vio un gran equipo En la cancha Lo que comenta la gente Parte de los mensajes Que llegan Hashtag El Deportivo RT Tenemos una pasadita más Mati Ojo con Herrera Que si bien Ya tuvo una falla En el primer gol Quizás su rodilla No lo llevó mucho El segundo tiempo Lo peor Yo creo que si no es por él Ustedes ganan 5-6-0 Si Tapó bastante Herrera Después de San Luis Sí ¿Qué puedo decir? No quiero hablar mucho El rival No, no, no El gol que se comió Saldilla Ese fue Ese debería ser el tercero El gol que se pife en el ¿Tú le diste el paseo? No, no, no Yo estaba más atrás Porque me parece que fue una pelota Detenía Y después armó una segunda jugada Si no me acuerdo Sí, pero me acuerdo Pero sí Estaba en el área chica Ya menos defensa Con los pies Imagínate Entramos Entramos en órbita selección Por fin dirán los hinchas De la Universidad de Chile Entremos en la órbita selección Ya está en Guayaquil Están llegando De a poco No pasaron por Chile Algunos dicen Para ahorrarse un viaje Que eso entiende Y que no parece malo Pero por otro lado Uno dice Bueno Es una cosa totalmente distinta Esta que se hagan directo Al lugar donde se juega el partido Sí Un asunto que Entiendo que es el plan Para aclimatarse Al alto Pero está primero en el llano Y después pasa en la altura Exacto Pero queda en Guayaquil Sí No, no Es un tema logístico Ahora Justo en el momento Que está más enradecido el ambiente Si eso es lo que No, pero está bien No me molesta Me parece que Entre preparar el partido acá Y prepararlo Más cerca del lugar Donde se va a desarrollar Porque la parte Estratégica Es el último día Que han decidido viajar Las últimas horas A la hora Porque hay dos formas De aguantar más la altura Una que llegues muy encima Que es la que va a hacer La selección Y otra que llegues A aclimatarte varios días antes Ahora Esto obliga a la selección A estrenar de noche Porque en Guayaquil Hay mucha humedad Claro De hecho en la tarde Ahora ¿Por qué no aquí Todo afectó? Pues esa es una pregunta Que bien podría hacerse Ahí ya tienen que Cada EPF Cada doctor Tiene su propia teoría Hay algunos que dicen Que hay que llegar mucho antes Otro que dicen No, no No es que buscarle cosas O sea Si yo creo que Si no lo manejaron así Desde antes Y está planificado Creo que es bueno Buscarle otras cosas Yo creo que no No tiene mucho Al final Creo que es una fecha Eliminatoria Demasiado importante Y todo lo que se haga En beneficio De conseguir Estos puntos Creo que es bueno Así que Esperarnos más Lo mejor Es una cancha Como siempre Ha sido compleja Pero La selección Yo recuerdo Yo recuerdo un invitado Pero comentaba Hace un tiempo Aquí en el programa Que De acuerdo a su teoría De cómo se van a desarrollar El resto de las eliminatorias Él dice que el partido clave Es con Ecuador Porque generalmente Cuando juegan todos los países Por ejemplo Brasil no estuvo en el 98 Brasil no estuvo en las eliminatorias anteriores Cuando juegan todos los países De Sudamérica Siempre O va Chile O va Ecuador Nunca han ido juntos Por lo tanto El rival directo Es Ecuador Y los puntos Puntos de oro Serían sacar Ahora escrito Serían puntos de oro Cristian Camaño ¿Cómo está el calor Allá en Guayaquil? Buenas tardes ¿Cómo le va? Cumpleañero Muchas gracias Cumplea ¿Cómo nadie dice nada? Se me olvidó Se me olvidó ¿Cómo le cumple? Usted Camaño Es un amigo de verdad No como el resto del panel Una tropa de gañanes Barco la diferencia Barco la diferencia Lo más grande que hay Espero su regalo ¿Cuánto ya es cumplido? ¿Para qué? Dame Una maleducada Primero no me saluda Y ahora me pregunta la edad ¿Tres tíos cumplidos? Eso está hecho yo No hablemos de otra cosa Camaño Mucho calor ¿Cómo recibe a los jugadores chilenos? Fíjate que no tanto calor Si la humedad habitual De Guayaquil A esta hora Se encerca a 27 grados Aproximadamente Pero la humedad Sí es compleja Por eso Juan Antonio Pizzi Decidió que todos los entrenamientos Acá en Guayaquil Se dan después de las 18 horas Para evitar un poco La alta temperatura Mezclada con la humedad A esa hora Ya aproximadamente La temperatura baja A unos 20 grados Lo cual hace un poquito Más agradable La práctica de fútbol Y fundamentalmente Dentro de los jugadores Que vienen De un largo viaje Hay que señalar aquello Anoche Las caras de los futbolistas Que venían de Europa Caso Felipe Gutiérrez Eduardo Vargas Jorge Valdea Desmarcaba Lo largo del viaje Lo agotador Los futbolistas Acaban de ver Y ya tenían que embarcarse Rumpo a Guayaquil Hoy día lo hace El resto de la delegación Que está en el extranjero Como Claudio Bravo Arturo Vidal Alexis Sánchez Los tres principales nombres Además de los dos jugadores Del Celta Marcelo Díaz Y Pedro Pablo Hernández Por eso mismo Que lo que hablamos antes Se estima que es mejor Que se haya en directo A Guayaquil Y ahorrarse esta Venida a Chile Y después hacer un viaje De cinco o seis horas más Hasta Guayaquil O hasta Quito Exacto Bueno La idea de Bici Siempre fue Apenas volvió El calendario Porque los jugadores Se juntaron acá En Guayaquil Anoche llegó Bici Junto a los futbolistas Del medio local Solo falta que llegue Leonardo Valencia Que lo va a hacer En el día de hoy Acá en la ciudad del Guaya Mucho cansancio Los futbolistas Que habían jugado En el clásico caso Y ambos Seyuri Y yo que era Tuvieron que salir Después de Monumental Prácticamente directo Al aeropuerto Hubo un pequeño inconveniente En el terminal aéreo Quisieron sacarlos rápido A la presión Los pasajeros Del avión comercial Comenzaron a reclamar Al final tardaron Más de una hora En salir del lugar Y eso Alargó un poquito El fastidio Y el cansancio Que traía la delegación De veintinueve personas En las que se incluían Dirigentes Cuerpo médico Cuerpo técnico Y los futbolistas Del medio local Oiga Camaño ¿Un amigo Lo quiere saludar? No Por favor Dígame la inicial Desde ese amigo No, no Lo va a saludar directamente ¿Cómo estás Camaño? Hola Me imagino Tu tristeza interior Por tomar que Tu cara ¿Te está haciendo bien el clima O no? ¿Estás tomando agua? Hay que bajar un poquito Mucha ironía Se nota que hay un panel blanco Hoy día Bastante alegría De cuatro meses De cuatro meses Que estaban debajo de la tierra Al hueso Los fierrazos Que se están dando Acá Está ticado Se nota que está ticado Qué bueno que está ticado Camaño Me alegra Algún descarga Al fierrazo Último No Siempre responder Con más segumbre Con Camaño No hay otra opción Viste Viste Ya Nos dejamos ahí Un saludo a Luis Pedro Más alegro Que haya jugado Muy bien el clásico Sí Se lo merecía Había peleado desde atrás Toda la posibilidad de jugar Y más alegro Que lo haya hecho De muy buena forma Gracias Cristian Cristian ¿Cómo estáis? Hola Laura ¿Cómo estamos? Oye Me imagino que hay Mucha expectación Más gente contenta En el panel Por la llegada de Bravo ¿Tú sabes tú Va a haber una conversación Hay una conversación pendiente Entre Bravo y Pisi? Sí Lógicamente Por todas las situaciones Que se vienen Viendo desde Fines de agosto Entre la renuncia De Bravo Por motivos personales Después la discrepancia En la versión oficial En que establecieron lesiones Posteriormente Pisi Tuvo que insistir Con el tema De motivos familiares Y ahora esta situación De Rodrigo Gómez Que claramente Ensompresa aún más La situación Del liderazgo del técnico Y el peso que tienen Los jugadores Más importantes De este plantel En un momento Delicado de la selección Donde la posición De la tabla Séptimo lugar Aprende un poco El rendimiento Tampoco es De los mejores Y seguramente Es el momento Para aclarar Todas las dudas Todas las discrepancias Que hay en el último tiempo E intentar Sacar a suerte De este barco Que no está hundido Pero que sí Presenta algunas riendas Que es mejor arreglar Ahora antes Que se denuncian Camaño, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Matías Parker Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido al panel Creo que nunca habíamos estado ¿Es primera vez en el panel ¿Es la primera vez en el panel? No, no No, no Ya hubo una vez Estaba con él Sí Camaño, consultarte ¿Cómo has visto el ánimo De los jugadores? ¿Sigue este discurso repetitivo De que son bicampeones O ya le entró un poco En la humildad? No, ya Ahora Esa parece una palabra prohibida Tú, en el camarín El que pronuncia Por ahora Bicampeón Parece que sería un coscorrón Ahora ya va a estar Claudio Bravo Seguramente va a bajar el tono En la declaración Triunfalista Que hubo en la doble fecha anterior Sin duda que este partido Con Ecuador Para la selección Es clave Tomando en cuenta Que es uno de los rivales directos Que además viene También con muchas dudas En los futbolísticos Con varios puntos Que dejó en casa Que nadie lo tenía en cuenta Acá en Ecuador Y es el momento De dar un golpe También de autoridad Es decir Necesita recuperar la memoria Necesita demostrar Por qué viene Siendo campeón Porque tiene tantos años Consecutivos Y no se permitiría Quedarse afuera Un mundial Que en el comienzo Parecía un camino Tan fácil Y que se había ido complicando Tras la salida De Jorge San Paolo Cristian Gusto de saludarte Llevándote a sentir Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la gran pregunta Pues en la interna Y tú que has podido reportear ¿Valdivia Va como titular O va a ser Ocupado algunos minutos Como reacción Al partido En el segundo tiempo? No, yo creo que Valdivia está pensado Por el cuerpo técnico Para el partido Contra Perú En Santiago Yo creo que la idea De Vici Sopra Cae en Lógicamente Que la altura Es un factor Que tiene muy considerado Vici a la hora de armar El once titular Tiene futbolistas Que vienen muy bien No solo en lo futbolístico Sino que también en lo físico Y va a intentar Aprovechar ahí Jugadores Que a lo mejor No han aparecido mucho En la relación titular En el último tiempo Como para Como para plantear Un partido inteligente A partir de la posesión A partir del control Del balón Y no intercambiar Ataque por ataque Que sería algo suicida En la altura de Quito Claro Camaño Un abrazo grande Mañana ya con Con el primer entrenamiento Realizado Seguimos conversando A esta hora ¿Te parece? Igualmente Un abrazo No para ti Gracias Saludos a Luis Pedro Que está sufriendo Con su familia ¿Qué tal? No, no, no Ah, y se tira el tierraso Y se despide Bueno, es así Vas a tener la posibilidad De descargarte contra Camaño O contra lo que tú quieras Porque hay remate directo ahora Para que lo vayan pensando Son 30 segundos Libre disposición Al cierre de nuestro programa Vamos eso sí Primero con Nicole Que está en las redes sociales De nuestro programa Nicole Sí, tengo algunos mensajes Pero aquí en Twitter Porque en Facebook La gente ha comentado Pero más sobre lo que hemos hablado A lo largo del programa Igual, muchas gracias a la gente Que nos sigue a través de Facebook Fabián Correa Vuelve a comentar con nosotros Y dice Solo después del partido Sabremos qué tan buena fue la estrategia El hincha quiere a Chile En el Mundial Habla sobre lo que va a pasar Con la selección chirena Volvemos a lo que pasó al principio La gente sigue comentando Lo que pasó en el Superclásico Porque Héctor Carrillo Dice que la figura Fue Martín Rodríguez Jugó a un gran nivel Antonio González Dice que Luis Pedro Figueroa Ganó el puesto a fierro Felicitaciones Hizo un gran partido Preguntan también Freddy Vázquez Dice ¿Por qué no se hizo El círculo de honor En el Superclásico? Una pregunta que quizás Podrían comentar ahí en el panel ¿Se preguntó en algún minuto? ¿No lo dijeron o no? No Es de algunos partidos Que tocan No es en todo Bueno Esta fecha fue en Antofagasta Y más o menos se va Se va viendo ese tema igual Había sido bueno Había sido bueno En un clásico Ahora es difícil Pero también La sensación en un clásico A veces A veces no da Algunos sí Otros no Entonces Había sido bueno Había sido bueno Siempre es bueno eso Siempre es bueno eso Habría sido súper bueno Ya vamos con los remates directos El último va a ser Luis Pedro ¿Qué más por la casa? Yo Vamos Poblete 30 segundos Ahí se prepara la cámara 33 De nuestro programa ¿Qué pareció? Preparados Listos ya A propósito de gestos Uno importante Contra la lucha O sea El de la lucha Contra las barras bravas Contra la violencia Casi tiempo se está perdiendo El gesto tiene que venir De la NFP Tiene que investigar a Mosa Tiene que investigar Sus presuntas Relaciones con la barra brava De Colo Colo Sobre esos gestos Quizás no se va a escutar nada Quizás No se va No se va No se va A definir nada Pero son situaciones Que se deben realizar Porque cuando se Cuando se plantea algo Y queda en el aire Al final es palabra perdida Vamos a la NFP Tienen la oportunidad De investigar a Mosa Porque él mismo ya planteó Que tiene una relación Con Colo Colo Le abre el fundamental Todos los jueves Para que ensayen Sus cánticos en el estadio Es el momento De hacer esa investigación No está Obreces a la juega entonces Con su remato directo Fernando Y en el mismo tono Pero vamos a hacer otra cosa Ya 30 segundos Pero pueden complementar No es necesario que sean temas distintos Ya 30 segundos Desde ahora ya A propósito del tema De la violencia en los estadios Para que una vez terminado el clásico No escondamos la mugre Debajo de la alfombra Y preocuparnos A seis meses más Como que la autoridad se afuera ¿Existe real voluntad política De sacar a los violentos De los estadios? Yo me pregunto Por lo que sucedió En la última semana Cuando el intendente De la región metropolitana El señor Orrego Había dicho no A estos actos De manifestación De los hinchas Previas a los partidos Y después Bajo presión Porque fue pública La presión Hecha por la guerra blanca Accedió a que estos actos Se realicen Es decir Si la autoridad política Tiene ese nivel de dudas Entonces ¿Qué le puede quedar A la autoridad deportiva? ¿O será que no los quieren Sacar de los estadios? ¿O será que saben Quienes son Pero no los van a buscar Porque a lo mejor Cuando los van a buscar Van a decir muchas cosas Que no les convienen A muchos políticos O a muchas personas Muy importantes de este país? Hay un ejemplo Un barrista Acusó directamente A Ruiz Taglia Que alguna vez Con el minuto Fue del deporte O sea Nexo Existe Eso Hernando Ahí se tiró con Tutti Está bien A propósito de este tema Luis Pedro Yo lo hago Me lo agradecemos Tu remate directo Ahí está la cámara De seguro va a ser un mensaje Para la hinchada Alba 30 segundos Desde ahora ya Bueno Como siempre Solo Agradecer a Dios Por la oportunidad De haber jugado Un nuevo superclásico Por sostener Los momentos difíciles Y también a mi familia A mi esposa A mis hijos De saber que Son la única fuerza Que uno tiene Para seguir adelante Y siempre seguir lutando Así que Solo Gracias Y la gloria a Dios Gracias por acompañarnos A ustedes por la ilusión El día siguiente De los partidos De los clásicos Incluso cuando se gana A veces cuesta Cuesta poder tenerlo Y hemos tenido aquí Una hora Con nosotros Muchachos Y la torta Y la torta La producción No casco torta Nada ¿Qué ganas Estás de esto? Sí Para cantar el cumpleaños feliz ¿Se acuerdan que la semana pasada Está su supermambarca el lunes Y hablamos de Selman ¿Te mostramos el video? Te mostramos el video Le dejó un recado ¿Selman? Póngale play A ver qué dice ¿No se escucharon? No, no se escucharon De nuevo 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 Después va a decir Que no quise escucharlo Para que me cabe Para que le mande El mensaje después Primero El señor Salavarrieta Y el señor Y el señor Primero que todo El señor Salavarrieta Si no sabe Que trabajo acá Está equivocado Está en nuestro mundo De venir de Marte Para saber Que no trabajo acá Segundo El señor Vargas Y el señor Salavarrieta Cuando busquen Cuando busquen Nos enfrentamos acá Acá Cara a cara Face to face No hay problema Con un ring Pero nos gustan las cosas Perdón Perdón Tienes que me intermiten Nos gustan las cosas Que cuando yo no estoy presente Se descarguen Porque eso lo hacen los cobardes Listo Listo ¿Te querés dejar un mensaje Selman? Te da lo que encanta Nosotros trabajamos juntos Yo lo sufrí Un año entero En el Sundo Deportivo Y así trabajamos Y Y tú sabes que Honestamente Nuestra primera relación No fue buena Alguna vez Él se enojó por una crítica Y me mató En un diario Y me mató mal En un diario Y después nos tocó Trabajar juntos Y nada Como en la cancha Ya pasó ¿Estás enojada conmigo? ¿Estás enojada conmigo? No Yo tampoco No sé qué abrazo Y es una persona Aparte de ese personaje Más o menos real en la vida Pero es un tipo muy simpático Y muy buena persona Un hombre bueno Sigue pensando Que árbitro yo creo Hay que verlo en la casa Lo que no quiere decir Que me quisiera enfrentar a él Cuando quiera Face to face Como él quiere A discutir mano a mano Porque sé Selman Que en algún instante No vamos a encontrar acá ¿Te animo o no? Veamos qué dice el otro mañana Al mediodía Aquí en el Deportivo Gracias Fernando Gracias a todo el panel Nicole que esté muy bien Vaya a seguir celebrando su día Ya que está tan contenta Y venga a tomarse una foto Con Luis Pedro Ya Ya Nos vemos Chau chau Que estén muy bien Chau